Y más sin dar crédito, ¿no? Pero ya, ya estamos. Bueno, pues ahorita ya empieza la otra reunión que va a suceder aquí. Entonces, cualquier otra cosa me hacen una reunión, ¿vale? Sí, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Vale, nos vemos. Muy bien, perfecto. Ya están empezando a llegar todos. Hola, profe. Hello. Les voy compartiendo aquí en el chat un documento que todavía no todos tienen. Se los tengo que poner en el vincular luego y todo. Es el documento con el que vamos a iniciar ahorita. Los que pasen. Este. De Allenda Setting, ¿no? Para que van a utilizar. ¿Dónde quedó? Es que produjimos un montón de documentos el fin de semana. En el chat entonces les pasé ese documento si quieren descargarlo. Para poder aprovecharlo ahorita con las mesas que pasen. Gracias. 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 Ya le están tomando asistencia. Gracias. 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 Bueno, pues, si quieren empezamos con los primeros que llegaron. Vania, Carlos y Diego, ¿están juntos en una mesa alguien de ustedes? Carlos y yo. Está bien. Entonces, si pueden empezar, por favor. Carlos, ¿tú y alguien que quiera estar con ustedes? Pues, si quieren, yo de lo que les falta tengo. Sí, entonces, vania, Carlos e Iker. Sí. Nada más pónganse, por favor, en su nombre y su rol. De que van a estar cada quien, por favor. ¿Qué les falta de rol a ustedes? Presidenta. Si quieren, ahorita en este primero, les ayudo proyectando lo del documento que les acabo de mandar en el chat, ¿no? Ah, no, ya lo tengo. Ah, ¿ya lo tienen? Ah, ok, entonces, si pueden ahí llevarlo. Ahí voy. Directan para que puedan, este. Profe, una pregunta. ¿Ese documento lo vamos a tener que llenar nosotros o usted nos los va a mandar así que ya con nuestro comité y todo eso? No, ustedes lo modifican. Ah, ok. O sea, y también con nuestro color y todo, ¿verdad? Exactamente. De la misma manera que hicieron el del video, también lo modifican con eso. ¿Vale? Ok. Ahí tienen los, o sea, ya sigan el mismo video de lo del, de las instrucciones del video y ya con eso ya lo pueden editar. Pues ya pueden empezar, ya van a tener 10 minutos y pues se lo empiezo a contar desde ahora. Bienvenidos delegados a la modalidad virtual de la vigésimo tercera edición de nuestro Central Mode United Nations en el comité de ECOSOC. Su moderador, su moderador, su moderadora Bania y su, sí, ¿no? Y su oficial de conferencias, Carlos Daniel. Mi nombre y yo, Iker Hernández, seré su presidente. Delegados, le cedo el foro a su oficial de conferencias para que pueda hacer el pase de lista. Delegados, delegados, favor de abrir su micrófono y anunciar el estado que tienen en esta comisión. Recuerden que las posibles respuestas son presente votando si son miembros de este comité o presente si son observadores. ¿Alemania? Presente y votando. ¿México? Presente y votando. ¿Estados Unidos? Presente y votando. ¿Brasil? Presente y votando. ¿Suiza? Presente y votando. Presidente, tenemos quórum. Gracias, oficial de conferencias. Ahora les cederé la palabra a su moderador. Delegados, la única moción en orden en este momento es una moción de procedimiento para establecer la agenda. Una vez realizada y secundada la moción, se abrirá una lista de oradores a favor y en contra de abrir el tema. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Sí, delegado de Alemania. ¿A qué moción se refiere? Establecer el orden de la agenda para abrir el tema A. ¿Quién secunda la moción? Estados Unidos secundó la moción. Delegados, una lista de oradores de 30 segundos ha sido abierta automáticamente a favor y en contra de abrir el tema A. Las delegaciones se quieran ser añadidas a lista de oradores en contra de abrir el tema A a favor de levantar su mano. Gracias. 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 Oficial de conferencia favor agregada a Finlandia a la lista de oradores en contra. Delegaciones que quieran ser añadidas a la lista de oradores a favor de abrir el tema A a favor de levantar su mano. Gracias. 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 Delegado de Finlandia, tiene 30 segundos para hablar sobre sus motivos para no abrir el tema A. En vista de que el delegado de Finlandia está ausente, procederemos a que la delegación de Alemania abre 30 segundos acerca de por qué el tema debe abrirse. La delegación de Alemania considera profundamente fundamental tratar el tema A, ya que es muy importante hablar sobre los cambios positivos que nos ha traído esta pandemia. Porque negativos ya todos tenemos en cuenta cuáles son. Muchas gracias, delegado. Delegados, ahora procederemos a votar la moción de procedimiento para establecer la agenda en el tema A. Recuerden, delegados, utilizar los botones de sí y no en la sección de participantes. Delegados, se va a abrir el tema A. 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 ¿Qué delegaciones en contra? ¿Abstenciones? Delegados, la moción claramente pasa. Ahora nos encontramos en el tema A. Delegados, una lista de oradores sobre el tema A ha sido abierta. Delegaciones que deseen ser añadidas a la lista de oradores, favor de levantar su mano. Las delegaciones que deseen ser añadidas más adelante, favor de enviar un mensaje diplomático a su oficial de conferencias. Delegado, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Profe, una pregunta. Inmediatamente que se acaba la presentación, me tengo que cambiar a Moon Manager, ¿no? No exactamente. Lo que pasa es que tienes la, o sea, en la primera sesión lo que van a hacer es eso, establecer el tema y tomar la primera lista de oradores. Entonces, en realidad, tú lo que podrías hacer es tomarla simplemente, o sea, la toman, ¿no? Dejan de proyectar y van haciendo la lista de oradores. Y ya luego, para el segundo día, la cargarás en el Moon Manager, ¿no? Eso es lo que vas a hacer. El resto de la primera sesión, este, lo que hacen es, este, resolver dudas, este, y ya para que se preparen para el día siguiente, ¿sí? Entonces, más o menos ahorita tendría que hacer la lista de oradores a mano, ¿no? Ahorita procede en Moon Manager, ¿no? Pero originalmente lo van a hacer, este, con un día de diferencia. Ok, ok. Ahí voy. Perfecto. Y lo que yo les recomendaría es para esa primera sesión de oradores, detecten a los delegados que no se anotaron al principio y contáctenlos en privado para que se sumen y que se anoten, ¿no? Ahora sí que, que su primera sesión de oradores no se quede, este, muy vacía, ¿no? Si alguien no se anotó en esa primera sesión de oradores del miércoles al jueves, en la tarde del miércoles los contacten y dicen, oye, es importante que te anotes, ¿no? Porfa, anótete ya. Les pueden escribir por el chat a alguien de la mesa y ya, ¿no? Ahí voy. Voy proyectando Moon Manager. Ahí voy. Ahí está. Ya. Puedes continuar, Bonnie. Si quieres, primero, haz el paso de lista por mientras, aunque ya lo hayas hecho, o lo haré para que se pueda comenzar. Bueno, delegados de vida, que su moderadora está ausente, ahora yo asumiré su rol como moderador. Bueno, delegados de vida, que su moderadora está ausente, ahora yo asumiré su rol como moderador. De hecho, también ya inicia la sesión. y así delegaciones que les gustaría hacer añadidas a la lista de oradores perdón por interrumpir pero ya se acabaron los 10 minutos que tenían disponibles para su mesa pero gracias por pasar y ahora ¿qué les parece si pasan Ignacio y Sinaí que son de mi mesa pero con alguien más de presidente o moderador si quieren yo me uno de lo que quieran como veas ¿de qué quieres ser? pues si quieres presidenta porque jamás he hecho eso ok lo van a decir en español o en inglés en español pero si quieres tú puedes darlo en inglés porque pues tú vas a decir en inglés ah bueno ok va entonces tienen 10 minutos ok ahorita los pongo ok listo y ahora sí ya puedes va pues ya empiezan sus 10 minutos adelante suerte bienvenido bienvenido delegados a la edición 23ª de nuestro modelo central de la Unión Central en el nombre de la Unión Central Anur tu moderador no este se podrían renombrar para ver quién es el moderador y quién es ay perdón por favor ok ok your moderator Sinaika Macho your conference officer Ignacio Ignacio sorry Ignacio and my name is Jessica Mijangos and I will be your president now I'll yield the floor to your conference officer in order to call the roll delegados por favor abrir su micrófono al momento de escuchar el nombre de su delegación y anunciar el estado de su representación en este comité recuerda que las posibles respuestas son presente y votando y si es miembro de este comité y si es observador por favor contestar solamente presente Alemania presente y votando delegación de Turquía delegación de Brasil presente y votando delegación de México presente y votando delegación de Estados Unidos presente y votando presidente de Corum gracias conferencia oficer now I'll yield the floor to your moderator delegados la única moción en orden es una moción de procedimiento para establecer el orden de la agenda delegados el foro está abierto ¿hay alguna moción en él? una cosa yo no veo quien alza la mano o algo así se supone que en el modelo te van a poner como co-host pero ahorita fíjate en lo de participantes de hecho Emilio te lo pasé ahorita para que los puedas poner como co-host ok ahorita nadie ha levantado la mano igual y por eso no se ve ah claro si nadie había levantado la mano pero igual está los tres ok vuelvo a repetir la ok delegación de Japón ¿a qué moción se refiere? moción de procedimiento establezca establecer la agenda en el tema B en orden delegado automáticamente se ha abierto una lista de oradores para hablar a favor y en contra de abrir el tema B delegados que desean ser añadidos a la lista de oradores a favor de abrir el tema B bueno pues deducimos que la delegación de Japón está en la lista a favor delegados que deseen hablar suiza están usando los yes una disculpa adelante delegado faltó secundar la moción ¿no? tiene razón delegado una disculpa delegación que secunde la moción para abrir la agenda en el tema B la delegación de Estados Unidos secunda la moción excelente delegado algún otro delegado que quisiera ser añadido a la lista de oradores a favor delegación de Brasil delegación de Suiza delegados que quieran ser añadidos a la lista de oradores para hablar en contra de abrir el tema B moción de orden yo no pedí ser añadido a la lista de oradores una disculpa delegada es que tenía la flechita de yes en su la delegación de Alemania quiere ser añadida a los historiadores para ver en contra bueno delegados entonces sería la palabra a la delegación de Japón y cuenta con 30 segundos para hablar a favor de abrir el tema B creo que es importante tener la participación de todos los delegados en un Zoom para que puedan para que ellos puedan desarrollar sus habilidades de la mejor manera y creo que por eso tenemos que hablar de eso para poder establecer estrategias para ayudar a aquellos delegados que se sienten un poco tímidos o intimidados por el modelo gracias se da mi tiempo a la mesa gracias delegado en este momento no es necesario que sea su tiempo delegación de Alemania la delegación de Alemania no considera pertinente abrir el tema B ya que Zen Moon es una experiencia sumamente prescindible y por lo tanto todos todos los delegados la delegación está segura que disfrutan Zen Moon aún los más apáticos entonces no es fundamental tratar el tema gracias delegada delegación de Estados Unidos La delegación de Estados Unidos cree firmemente que es de vital importancia abrir este tema debido a que este es un problema que se ve a lo largo de los diferentes modelos que se han realizado y es por eso que se debe encontrar una resolución para que esto no siga pasando Gracias delegado delegación de Brasil La delegación de Brasil opina firmemente que debería de tomarse en cuenta ya que muchos delegados consideran Zen Moon como una carga y no debería de ser así Gracias Gracias delegada habiendo terminado con la lista de oradores se va a proceder a la votación por favor delegados que están a favor En contra y abstenciones delegados se les recuerda que todos los delegados tienen que hacer que realizar la votación para poder proceder si pasa Emilio se tiene que repetir hasta que o sea pues en teoría se repite para que o sea dirles igual de que tienen que votar o sea que se va a volver a hacer la votación porque no votaron todos como en vista de que no votaron todos las delegaciones ok en vista de que todas las delegaciones no realizaron su voto se volverá a realizar la votación delegados a favor en contra y abstenciones la moción pasa delegados nos encontramos ahora en el tema B déjame yo rápido las delegaciones que faltan ok me podías repetir por favor cuáles son las que faltan esta alemana creo que están todos no no falta nadie creo que faltaba México pero a mí no me lo no pierdas tanto tiempo en eso si quieres no si yo si voté no o sea si pero falta México aquí así que México vas a ser Angola si si mira ponle con acento y según yo si te sale ah ok ahora si ya gracias perfecto delegados automáticamente se ha abierto una lista de oradores para hablar respecto al tema así que por favor las delegaciones que deseen ser añadidas a la lista de oradores levantar su mano gracias sus 10 minutos ya terminaron pero excelente participación y ahora pasamos con otra mesa ya no quise interrumpir con tanta emoción de orden y así pero si esa fuerza es lo de dar primero en contra cuando se va a abrir una lista ah si eso si se abre en contra o sea cuando se abre la lista de oradores para hablar a favor en contra de abrir el tema se se hace primera lista en contra porque pues ahorita como si no hubiera habido nadie en contra pues se cancela yo perdía de tiempo tienes razón una disculpa no te preocupes bueno ¿hay otra mesa completa o ya la signo? sí la nuestra ah pues adelante ¿quiénes son? ¿todos? yo Iker no sé si Alejandro cuente y Estefi pero ahorita nada más sin Alejandro ok entonces pues ya pueden empezar y nada más pónganse sus roles por favor y mientras voy haciendo co-host ya empiezas a hablar eh sí nada más pues ya eh sí no no bien bienvenidos delegados a la modalidad virtual de la vigésimo tercera edición de nuestro espera 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 ahora sí bienvenidos delegados a la modalidad virtual de la vigésimo tercera edición de nuestro centro en el comité de COSOC su moderadora Estefi Corazari su oficial de conferencias de Fini Barra y Iker Hernández yo seré su presidente delegados le cedo el foro a su oficial de conferencias para que haga el pase de lista Finlandia presenté votando Turquía Canadá presenté y votando México presente y votando Suiza presente y votando Japón presente y votando Portugal presente y votando presidente tenemos coro gracias oficial de conferencias ahora le cederé la palabra a su moderadora delegados la única moción en orden en este momento es una moción de procedimiento para establecer la agenda una vez realizada y secundada la moción se abrirá una lista de oradores a favor y en contra de abrir el tema delegados el foro está abierto ¿hay alguna moción en él? sí delegado de Finlandia moción de procedimiento establezca establecer la agenda en el tema B delegados ¿quién secunda la moción? sí delegado de Turquía no se crean no delegados una lista de oradores de 30 segundos ha sido abierta automáticamente a favor y en contra de abrir el tema B las delegaciones que quieran ser añadidas a la lista de oradores en contra de abrir el tema B favor de levantar su placar delegaciones que quieran ser añadidas a la lista de oradores a favor de abrir el tema B favor de levantar su placar moderadora como no hay ninguna delegación que se puso en contra en la lista de oradores se pasa directo a la votación bueno delegados ahora procederemos a votar la moción de procedimiento para establecer la agenda en el tema B delegaciones en contra de abrir el tema B delegaciones a favor abstenciones delegados la moción claramente pasa ahora nos encontramos en el tema B delegados una lista de oradores sobre el tema B ha sido abierta delegaciones que desean ser añadidas a la lista de oradores favor de levantar su placar las delegaciones que desean ser añadidas a la misma más adelante favor de enviar su gafeta a la mesa mediante un página a la mesa la mesa s de oradores Este, ¿me puedes decir, please, los países que me faltan? O los países nada más. Este, ¿cuáles llevas? Bueno, Japón, te los voy a decir otra vez. Japón, México. Es que hay dos, Japón, ¿qué procede? Ya no pierden tanto y ya mejor que uno se cambie el nombre y se adapten a los que tienen el mundo manager. Ya mejor procedan con el debate. Yo me cambié el nombre. Ya mejor di lo de la lista de oradores, que levanten la mano o lo que sea. Delegaciones, ¿qué decían si era añadidas a la lista de oradores? Favor levantar su placard. Chile, Japón. Y ya. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Moción de orden. Establezca. No pedí ser agregada a la lista de oradores. Ah, es que como pusiste el de este. Se me olvidó bajarlo. Una disculpa. No, no, no. Delegados, ¿se les recomienda añadirse a la lista de oradores para que el debate tenga una mejor fluidez? Agrega Canadá, Japón, Turquía. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Ya que no hay ninguna moción, procederemos con la lista de oradores. Finlandia, tienes un minuto. La delegación de Finlandia considera que este tema debe ser abordado correctamente y ejecutado sin ningún problema dentro de su ejecución. Ya que la experiencia en Moción para algunos delegados no siempre va a ser la misma. A algunos les gusta mucho, a otros simplemente los ven como una labor más, como una calificación. Pero todos sabemos que Moción es más que una simple calificación, más que un simple debate. Es una forma de desarrollar nuestras habilidades y conocer a más gente, entre otras cosas más. La delegación de Finlandia, quisiera escuchar las soluciones de todas las delegaciones para poder hacer un cambio dentro de los alumnos que no ven esto, este modelo como algo más. La delegación de Finlandia le da su tiempo a la mesa. Muchas gracias, delegación de Finlandia. Su tiempo restante fue de 13 segundos. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Como no hay moción, procederemos con la lista de oradores. Canadá. La delegación de Canadá piensa cuando hablan de Semón en una forma de experiencia y que a pesar de que muchísima gente lo ve como una carga y un proyecto súper pesado, que al final no te llevará a nada, la verdad es una de las mejores experiencias que puedes vivir y tenemos que aprender a dejarnos llevar, porque no sabemos si podemos encontrar nuestra verdadera pasión tras los ejercicios de Semón. Se doy mi tiempo a la mesa. Gracias, delegada de Canadá. Usted se dio 48 segundos a la mesa. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Al no haber ninguna moción, procederemos con la lista de oradores. Japón. Perdón, la delegación de Japón considera que es importante convencer a los delegados que Semón es algo divertido, ya que te puede ayudar a encontrar tu pasión y aprender a disfrutar de algo nuevo. Se doy mi tiempo a la mesa. Gracias, delegación de Japón. Usted ha seguido. 45 segundos a la mesa. Delegados, el foro está abierto. ¿Hay alguna moción en él? Hola, perdón por interrumpir, pero ya se acabaron los 10 minutos y pues ya son 5.23. Entonces, ya la sesión está a punto de terminar, pero primero que nada, bueno, pues todos muy bien. Sin embargo, ahí les van unas observaciones pequeñas que les hice así en general a todos. Una cosa es que, por ejemplo, ahorita en la práctica, obviamente es porque es práctica, pero igual en el modelo ya más adelante es conveniente que ya tengan los países listos o que igual no pierdan como mucho tiempo en eso, porque justamente cuando van a Moon Manager y empiezan a anotar más países, ahí se pierde tiempo. Entonces, se puede llegar a perder fluidez y como el hilo que ya se tiene. Y otra cosa es que de preferencia no lo lean de memoria o los guiones, sino que lo intenten hacer con más tonalidad o pues más fluido justamente. Pero más que nada eso, o sea, todo muy bien. Y ahora les doy la palabra al profesor Rubén. Muchas gracias, Emilio, por presidir esta reunión. La verdad, felicitaciones a todos y primero que nada, también un agradecimiento por participar en la sesión. Creo que tuvimos en efecto muy buenos ejemplos el día de hoy, mesas que se prepararon, que pasaron a decirlo todas. En efecto, ahí coincido en muchas partes. Hay pequeñas operaciones particulares que les estamos haciendo en el archivo de este de retroalimentación. Por favor, revísenlo, revisen la parte de notas para que vean ahí algunos detalles pues más particulares, no? De repente ahí, incluso en las prácticas debemos hacerlo, no? Hablarles formalmente a los delegados. Debemos hacer las cosas como mociones, como si estuvieron haciendo aquí, pero de repente se iba un intercambio así del tú por tú, no? Entonces eso desde las prácticas debemos evitarlo para que no nos suceda con los delegados. Con lo que mencionaba Emilio ahorita de que inicien de manera más formal, o sea, en las prácticas está bien, pero cuando ya estén en su tema o ustedes prepararon sus temas, ustedes los eligieron. Entonces cuando les digan, cuando vayan a pasar a la moción, cuando estén presentando su comité y todo esto y llegan a la parte donde la diapositiva les muestra los temas. Hablen un poquito sobre los temas, no? Por qué los eligieron? Esto es importante. Ambos son temas de gran relevancia. Realmente hagan eso. Este agresiones a los delegados, pues que hayan estado ahí, que hayan decidido estar en su comité, porque a fin de cuentas nadie los puso ahí. Los delegados eligieron estar ahí. Entonces este ahora sí que que marquen bien la importancia del momento. Denle su pausa, denle todo esto, no? Este, como decía Emilio, pues ahorita vamos rápido por los tiempos de los 10 minutos que tienen, pero si es importante darle esa este ceremoniosidad ya el día en que en que abra, no? No olviden checar sus notas para los que quieran practicar que ahorita este no alcanzaron, por favor. Para las próximas prácticas luego, luego levanten la mano para que puedan ahí este marcar los sellos. Ya les van a estar, ya van a estar estableciendo más o menos ese orden tratando de que los que menos han podido practicar un proceso vayan directo a eso. Y si ya tienen dominado un proceso, ustedes ya síganse con lista de oradores y ya tienen dominado completamente la parte de este de entrada. Y lo que necesitan practicar es el cierre del debate, la entrega de de alguna otra cuestión. Avancen con eso, no? Para que para que este podamos ir a esas dos velocidades. Depende de lo que necesita cada quien, no? Porque si no, también si ustedes ya tienen lo de apertura de tema y abre, abren otra vez el tema, pues obtienen un poquito de puntaje, pero no tanto como podrían. Como si, si practican alguna parte que todavía no, que todavía no tienen dominado, que todavía no les ha tocado practicar aquí. Y recuerden también a los delegados les agradecemos mucho que este participen llevando a la mesa, señalando las mociones de orden, todo este tipo de cosas. Y también se los vamos acreditando ahí en las diferentes columnas, no? Entonces la verdad es que eso también es muy, muy valioso. Sí, y pues sí esperamos que todos los delegados que están presentes estén participando y que si este luego, luego estén listos para tomar un rol y alcanzar a participar. Entonces les agradezco a Emilio la conducción de ahorita y Fausto y Alejandro que estuvieron también ahí poniendo comentarios y todo esto para que alcanzáramos en un ratito pasar más mesas que lo que a veces hemos alcanzado, no? Y ya, mi parte eso es todo. No sé si Fausto, Alejandro o Emilio tuvieran algún otro comentario. Muchas felicidades. La verdad, me gustó tanto esta práctica que este en la grabación la voy a subir por si alguien se está atorando ahí un poquito con la apertura de tema. La verdad que la usé de referencia. Sí quiero mencionar algo que me que me gustó mucho, nada más y este que fue y perdón que 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 retome la palabra, pero en Sina hizo algo que una mesa debe de hacer siempre cuando le marcan un error inmediatamente disculpe delegado lo reconoce. No pasa nada malo si reconocen un error, reponen el procedimiento y se sigue. Sí, nunca se hagan este un tema de que no están de acuerdo y aunque el delegado tenga razón, porque eso les va a atorar después la relación con los delegados. Sí, imagínense cuando ustedes están en una clase este y un profe y ustedes se dan cuenta que el profesor se queda necio en eso. Es lo peor que un profesor puede hacer. Sí, porque queda claro que está que está en lo incorrecto. No, entonces ustedes no lo hagan frente a sus comités. No, si hay un error. The chair stands corrected. Le pido una disculpa delegado y siempre utilicen esa tercera persona de ustedes hacia los delegados. Ya. Profe, tengo una duda sobre eso. Sí. Si la moción de orden, o sea, no, no está, o sea, no, no como no es establecida tipo está mal o algo así como que el delegado lo está haciendo por una situación que realmente no lo amerita. ¿Qué le decimos? Hay, a ver, me imagino diferentes cosas. Si no es una moción de orden lo que el delegado está haciendo, simplemente le indican qué es y le piden que lo replantee, ¿no? O sea, qué tipo de cuestión. Eso es este. Delegado, usted no está en orden. Eso sería una moción de duda parlamentaria o cómo, cómo sería, ¿no? Ahora, si no es un error realmente el procedimiento, le indican cómo es el procedimiento correcto y cómo ustedes si lo siguieron, ¿sí? O sea, no solo le digan que está mal. No, no, no contesten una cuestión. Cuando un delegado le señala un error, pero el delegado está mal, no hay, no hubo un error. Ustedes como tienen que contestar es, este delegado, usted está fuera de orden dado que el procedimiento es y explica el procedimiento. Y la mesa dijo esto. O cuando ustedes decidieron que iban a cambiar un poquito el procedimiento y lo anunciaron con pre, previo al comité, recuerdan que lo mencionaron con anticipación al comité, ¿no? O sea, siempre vayan recalcando los pasos hacia atrás. O sea, cómo si ustedes cumplieron, cómo si lo tienen en mente, cómo si las cosas están llevando como debe. Y siempre anuncien al delegado en qué proceso están, ¿no? Para que siempre pueda, este, seguir, ¿sí? Sí, respondí la pregunta porque fue muy general, fue, siento que fue un poquito general. No, fue súper bien, gracias. Sí, ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta aquí para Emilio, Fausto, Alejandro? Yo no tengo como que una pregunta en sí, pero es como que más comentario. Lo que dijo Emilio de que ya tengamos listo lo del Moon Manager y todo eso, es que, o sea, yo, por ejemplo, no lo tenía listo porque la verdad no sé qué países vayan a tener aquí. En cambio, por ejemplo, ya cuando sabe, obviamente, el Zen Moon bien, bien, obviamente, yo lo voy a tener completamente preparado porque yo voy a saber ya qué países van a estar ahí, cómo va a estar. Y también la presentación, pues, ya va a estar completamente ya editada y todo. Pero, pues, ahorita es como que nada más ese, ese, ese aspecto, pues. Perfecto. Sí, ahorita corren con la, con la presentación así como está y ya, este, ya parece, tengan la otra, tengan los dos archivos, ¿no? Hay realmente un Manager no te permite tener las dos cosas al mismo tiempo, pero la presentación, pues, sí, ya la pueden ir modificando y tener la copia para prácticas, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Cuestión? Perfecto. Entonces, cerramos. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en las siguientes prácticas. Ojalá sean tan buenas como esta. Y vayamos así, todos juntando las ganas de ver a nuestros delegados y presumir todo esto, ¿vale? Adelante, chiquillos. Gracias, profe. Bye, profe. Gracias, profe. Gracias, Emilio. Fausto, Alejandro, ¿me puedo quedar un ratito con ustedes rápido, nada más? Claro, profe. Nada más, este, ah, Franco, perfecto. Ahí está también, Franco. Que no se nos olvide.